Bienvenidos a Diana Tule, hoy haremos un postre light, mini cakes de queso y coco. Para eso vamos a necesitar dos terrenitas de estas de 60 gramos de queso burgos 0% grasa, ralladura de limón, dos cucharadas soperas de coco rallado, una onza pequeña de chocolate negro amargo, un huevo y frambuesas, estas son congeladas, puede usarse frescas, pero bueno, estas son muy prácticas, siempre las tienes en el congelador y si te coge un momento de antojo, mira, aquí ya tienes. También usaremos un poquito de mermelada, este 75% fruta y no tiene nada de azúcar. Y para endulzar podéis usar stevia. Vale, para preparar estos mini cakes deliciosos, primero he separado la yema de la clara, del huevo ese que teníamos. La clara la he batido un poquito así, no es necesario que esté a punto de nieve, aunque esté así, coja un poquito de volumen, la preparación luego nos va a quedar más sabrosa. Ahora lo que haremos es, con ayuda de un tenedor, es chafar el queso. Lo chafaremos bien, 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 hasta formar casi una crema. Bueno, muy bien, ya tengo el queso bien chafado, ha quedado ultra cremoso. Lo añadimos en un bol porque es más fácil trabajar con un bol más profundo. Una vez que ya lo tengo aquí, añado el huevo. Añado el coco rallado. La ralladura de limón. Y también las chips de chocolate. Aquí ya pongo la clara, semi montada. Y de manera así, un poquito envolvente, lo uno. En este momento también podéis añadir la stevia. Tengo unos moldes de silicona. Vamos a poner un poquito de mermelada. Y lo vamos a tratar de esparcir un poquito así, en toda la base. Aquí mismo ya también añadimos la preparación que ya tenemos hecha. Y en este mismo momento ya también añado las frambuesas. Así hacemos con el resto que nos queda. Calentamos el horno a 170 grados. Y lo cocinamos hasta que la superficie quede bien doradita. Mientras tanto, con las frambuesas que me han quedado y un poquito de mermelada, prepararé una salsita. Vamos a preparar una salsita para acompañar los cakes. He puesto unas 5 o 6 frambuesas así desmenuzadas. Las que tenía. Pondré una gotita nada de agua. Un poquito así. Una gotita más. Un poquito así. Así. Nada más. Y pondré un poquito de la mermelada esa que tengo de 75% fruta. Lo que haremos es ponerle un poquito al fuego. Para que se haga toda una salsita, se integre todo bien, se quede más homogéneo. Y ya lo servimos con los cakes. Muy bien, aquí tenemos nuestros mini cakes recién salidos del horno. Recién salidos del horno. Así tienen que quedar un poquito dorados. Dejaremos que se enfríe un poco. Los desmoldaremos porque si no se romperán. Y los serviremos con la salsa. Vamos a servir un mini cake. Y mirad cómo quedó. Vamos a cortar uno para ver el interior. ¿Veis que es súper tierno? ¡Oh, qué maravilla! ¡Uy, aquí está el chocolate! Genial. Si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like.